Mitos y verdades de la lactancia materna. Te contamos todo lo que tenés que saber para que vivas esta experiencia de la mejor manera. Mito número 1. La madre no puede comer ciertos alimentos durante la lactancia. Algunos alimentos te harán tener más leche. En realidad, la mamá debe tener una dieta balanceada y nutritiva durante todo este periodo. No está comprobado que exista alguna comida o bebida que nos haga generar más leche. Lo único que genera más leche es más succión. Mito número 2. Si le das muy seguido, le creas dependencia o lo sobrealimentás. En realidad, la lactancia materna es a demanda. Las veces que el bebé pida, el tiempo y la cantidad que el bebé quiera. Los estudios científicos demuestran que los niños amamantados autorregulan sus patrones alimenticios. ¿Cómo nos damos cuenta a que un bebé quiere comer? Sacan la lengua, succionan en el aire y hacen movimientos de cabeza buscando la teta. Mito número 3. Después de los 6 meses, tu leche ya no lo alimenta. Sacale la teta, así come más. En realidad, la leche materna no pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Va evolucionando con el crecimiento de tu hijo. A partir del primer año, la cantidad de grasa aumenta. Por eso, hasta los 12 meses es la fuente primordial de su nutrición. Mito número 4. Si le das poca teta, no tiene sentido. Mejor, dale leche de fórmula. En realidad, cualquier cantidad de leche materna sirve. No importa si son solo 10 mililitros. A través de la leche materna pasan también las bacterias buenas, las que colonizan el intestino del bebé, volviéndolo más sano y reduciendo gases y cólicos. Además, la leche materna protege al bebé de enfermedades infecciosas, alergias y hasta enfermedades cardiovasculares.